Música Están siendo unos días mágicos para William Levy y su familia en España Además de confirmar la reconciliación con Elizabeth Gutiérrez Y vivir momentos únicos en la compañía de sus hijos Hay algo más que los ha hecho estar aún más felices si cabe ¿Por qué razón han partido rumbo a España? Se preguntaban muchos seguidores de la pareja Quizá unas vacaciones personales rumbo a un lugar lejano suponían algunos Pero no ha sido eso exactamente Hay un motivo de peso que le ha llevado a los cuatro a una tierra que ama a William Y por el que siente locura tras el estreno de café con aroma de mujer Una noticia de que toda la familia se hizo eco, orgullosa y emocionada El Festival Internacional de Cine concedió al actor un premio honorífico A su carrera en la gala llena de emoción e importantes personalidades del mundo en séptimo arte Además de tener reconocimiento, las guayas del artista fueron selladas en la ciudad andaluza Donde fue recibido junto a su familia entre aplausos, mucho cariño y un sinfín de halagos Plaqueándole con todo el amor estaba su familia, su mujer Elizabeth y sus dos hijos Quienes dedicaron a William unas conmovedoras palabras por este logro y todo lo que significa para ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!